Yo desde mi teléfono hago todo, me filmo, trabajo y la plata que gano la manejo desde la aplicación del banco. Las chicas del banco me avisaron que no tengo que ir a dar la fe de vida. Mis nietos felices, porque saben que menos tiempo de trámite es más tiempo para ellos. Crédito viene de la palabra creer. Por eso cuando fui al banco y me dieron el crédito tan rápido, ahí entendí que creían en mí y en mi proyecto. Y eso está buenísimo. Estoy muy feliz de ser clienta del Banco de la Nación Argentina. Y lo digo con el nombre completo porque es algo muy importante para mí. En el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Por eso en estos tiempos difíciles y siempre vas a contar con nosotros. Argentina Unida.